Primero, cuéntenos cómo se dio esa atención y qué tan fácil fue prestarla el pasado viernes, Teniente. Bueno, las atenciones no fueron fáciles, fueron un poquito complicadas. La de la Avenida Santander, nuestras unidades estaban haciendo presencia y se presentaron algunos manifestantes motociclistas a decirnos que si actuábamos en ese momento nos atacaban a la institución bomberil. Entonces, lo que nosotros tratábamos de impedir en nuestro actuar de que se presente esta conflagración en tránsito municipal, pues para ellos el actuar de ellos era más importante, que se queme este bien, pero con algunos extintores se logró apagar y gracias a la oportuna reacción también debemos reconocer de las personas que cuidaban esta oficina. Se logró mitigar y controlar este incendio. Y en instrumentos públicos un poquito más difícil porque no habían las garantías para que nuestro personal y nuestro equipamiento se acercara hasta el lugar, hasta que no nos garanticen a nosotros una seguridad realmente y que no vamos a ser afectados ni el personal, ni la maquinaria, ni el equipamiento, nosotros actuamos. Por eso fue un poquito la demora en la atención del incendio en la oficina de instrumentos públicos. Tengamos en cuenta que en esta oficina la documentación que se maneja es bastante. El archivo es muy grande y queda en el subterráneo de esta edificación. Se hizo necesario que nosotros tratemos de proteger al máximo la documentación para no aplicarle tanta agua, pero esto requiere, requiso, que nuestra institución estuviera trabajando por momentos paulatinos. El día viernes que se controló realmente el incendio, el sábado una aplicación del calor que había en la parte del subterráneo y de igual manera el día domingo para lograr recuperar toda la documentación y no perder. Un poquito complicado, como le digo, pero nosotros respetamos mucho la protesta, estamos de acuerdo que la gente se exprese, haga sus marchas, pero sin violencia. Sin violencia creo que eso es lo más importante. Nosotros somos una institución neutral. El día viernes, lastimosamente, a la máquina extintora se le estaba terminando el agua. Había necesidad de que reforzar con un carro cisterna, el cual lastimosamente fue atacado en un sector con piedras. Afortunadamente le pegaron únicamente al tanque, no a la cabina donde iba nuestro personal, ni el conductor no fue afectado, no fue muy grande la afectación, pero llamarle a la comunidad que estos elementos que tenemos nosotros son de ciudad, son de ustedes, es de la comunidad, no es de bomberos, es de la comunidad, para que nosotros podamos atender las emergencias 24-7. Y que tengan en cuenta que nuestro municipio es multiamenazas, que nosotros debemos estar preparados y tenemos que tener nuestro equipamiento. Hemos logrado en los últimos 10 años modernizar el parque automotor de bomberos, pero nos ha costado mucho esfuerzo. Y créanme que perderlo en una confrontación con la comunidad no es lógico. Entonces sí, llámalo a la comunidad, que nos apoyen, que respeten a las entidades que ayudamos a salvar vidas, como es bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. Teniente, pues lo que usted nos manifiesta es grave, digamos de alguna forma. Pero, teniente, en estos días, ustedes tienen las garantías necesarias para cubrir, digamos, estas emergencias. ¿Hay garantías sobre ustedes o se sienten vulnerables? Yo creo que la comunidad en nuestro municipio, digamos lo que nos quiere un poquito a bomberos pasa. Nos ha querido, siempre han estado con nosotros, pero en el momento de una confrontación con la cabeza caliente, como le llamamos nosotros, muchas veces ellos no analizan muy bien y habrá algunas personas que nos lanzaron a estas piedras, pero la mayoría respeta mucho a bomberos, nos aprecian, como le digo, y nos protegen. No hemos sufrido sino esta afectación. Y siempre hemos dicho, si no hay unas garantías, nosotros no intervenimos para tratar de controlar la emergencia. Ahora, teniente, ¿se han de pronto cuantificado los daños y se han registrado daños a talento humano por parte de manifestantes o de cualquier personal en contra del talento humano de bomberos? No, 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 no ha sufrido ninguna afectación nuestro personal. Como le digo, las amenazas han sido verbales. No de hecho, nosotros realmente tratamos de conversar con las personas, hacerles entender que nosotros somos neutrales y estamos para salvar vidas, proteger bienes y proteger el medio ambiente. No hacemos nada más. Entonces, yo creo que la gente lo ha entendido muy bien en nuestra ciudad. No es lo que está pasando en otras ciudades que han sido vandalizadas algunas estaciones de bomberos, dañadas algunas máquinas de bomberos, como es el caso de Medellín, Cali, Bogotá, Jumbo. Pero créanme que nosotros tenemos una muy buena relación con nuestra comunidad y nuestro municipio. ¡Gracias!